Yo, what's up? Yo soy Maga Braco, bienvenido a mi canal de YouTube y en esta ocasión te voy a enseñar ciertos movimientos para tus caderas, para que lo uses en plataformas como TikTok, diferentes tipos de baile, así que te van a servir muchísimo. Y si quieres ver este video más lento porque de repente sientes que voy muy rápido, recuerda que puedes regular la velocidad más rápido o más lento por acá arriba y encender los subtítulos aquí abajo. Comencemos. Ok, como siempre digo, de lo más importante en este movimiento es tener las rodillas semiflexionadas, hasta incluso mientras más flexionadas puedas, chévere, mejor, ok, para hacer el bounce. Tomemos en consideración que la cadera va a ser un movimiento como de un 8, yes, un 8. Va a subir y luego va a bajar, pero va a ir hacia atrás, entonces entra un poco la rodilla, ok. Vamos a hacer este ejercicio. Primero, comencemos con rodillas, lo que hacen más o menos las rodillas. Rodillas y rodillas. Cambia la otra rodilla. Cambia la otra rodilla. Cambia la otra rodilla. Cambia la otra rodilla. Pues sí, continúa. Pues sí, continúa. Rodilla. Y rodilla. Ok, ya tenemos por allí una base. Ahora, ¿qué hacen las caderas? La cadera va, sube, se voltea un poco como diagonal y va hacia atrás. Diagonal y hacia atrás. Diagonal y atrás. Diagonal y atrás. Hace esto. One, two, three, four, ok. Hace esto. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Y hacia atrás. Hacia atrás. Trás. 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 Hacia atrás. I'm just kidding. Ok. Ya hicimos más o menos el movimiento de cadera y es un ocho que se está dibujando en el suelo. Imaginen que están dibujando un ocho con sus caderas. Ok. Tenemos las rodillas. Tenemos más o menos cómo va la cadera. Diagonal, hacia atrás. Diagonal, hacia atrás. Diagonal, hacia atrás. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a juntar los dos movimientos, las dos bases que acabamos de pasar. Si sientes que voy muy rápido, retrocede un poco o coloca el video más lento. Por acá. Flexionamos rodilla. Ahora apliquemos las dos bases. Hacemos. Uno. Dos. Tratamos de no mover mucho la parte superior. Le damos del movimiento y te bajo a las caderas, pero nos va a ayudar mucho la flexión de rodillas. Aquí. 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 Y miren el bounce que estoy haciendo con las rodillas. Y subo. Y las rodillas me ayudan a bajar, subir. Bajar, subir. Cambia el ángulo. Cambia el ángulo de la cadera. Y hacen. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Esto yo estoy segura que lo han visto en bailes de TikTok, tales como... Con movimientos de TikTok como este. Boom. Seguro que sí. Es eso mismo. Vamos a pasarlo con los brazos acá. Boom. Flexionamos. Y cadera. 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 ¿Mieron las rodillas? Lo que hacen, cadera hacia atrás Cadera hacia atrás Diagonal Y tratan de dividir la parte de arriba Sus extremidades superiores De sus extremidades inferiores Para que se vea Como que si la cadera es la que se está moviendo Solo Y las rodillas ayudan muchísimo El movimiento a ir atrás Y volver atrás Atrás y atrás Atrás y atrás Atrás y atrás Aquí ¿Lo tienes? Sí Lento 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 Más rápido Guasa Más rápido Ok Más rápido Más rápido Perfecto Ya tenemos estos movimientos Tenemos más o menos la cadera Y lo mismo Lo vas a aplicar para los brazos arriba O aquí O acá Listo Tenemos las caderas Recuerden El ocho Hacia atrás 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 Y las caderas Y las caderas ayudan Las rodillas más todavía Porque las rodillas se estiran Flexionan Flexionan Tiran Flexionan Estiran Flexionan Estiro Flexionan Estiro Flexionan Estiro Ok Pasos de Tik Tok Por los brazos acá Lo hicimos Un 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 Truquito Tip Pequeño tip Peso hacia atrás Inclinan un poco el peso Hacia atrás Puede ayudarles un poco También Si se van hacia el frente Es más difícil Pero aquí se puede ver más Y pueden quitarle un poco de movilidad A sus miembros superiores Seguimos Estos brazos lo usan mucho En diferentes bailes de Tik Tok Son acá Un 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 Como ya lo hicimos También lo usan Acá Y es Un 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 Dos Tres Cuatro Cin Se Siete Siete Un Dos Tres Cuatro Cin Seis Siete Ocho O también lo usan Acá Un Dos Tres Cuatro Cin Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cin Seis Siete Ocho Si Y Rápido Sería Y Bien Ok Ahora vamos a repasar Estos tres Brazos diferentes Con el mismo movimiento De cadera Tal cual lo usan En los bailes de Tik Tok Ok Comencemos Súbamela Súbamela Vamos a hacerlo otra vez Brazos acá Cada ocho cuenta golpeamos Cada ocho cuenta golpeamos aquí Cada ocho cuenta golpeamos acá Ok Vamos Súbamela 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 Súbamela